... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 ¿Quién causa vuestra alegría? ¿Quién motiva estos festejos? ¿Qué ruidos y aparatos y estrepitosos obsequios tienen en agitación a este venturoso pueblo? ¿Qué día hoy se solemniza? ¿Qué victorias? ¿Qué trofeos? Pues no cabiendo ya el gozo reposado ya en su pecho, se exaltan hoy por sus poros los más amantes de incendios. ¿Será la causa sin duda ese gallardo mancebo que descubro en esa anda? Ahora, si así es, decedme luego de su portentosa vida los más heroicos ejemplos. Pues yo, en las sagradas letras, no encuentro sino los juanes, los hilariones, los pedros, los víctores, ¿qué he dicho? ¿Hielos? ¿Hielos? Sin pensar, pronuncié un hombre que llena vuestros deseos. Este es Víctor, capitán, quien vivió con tanto vuelo entre las tropas romanas bajo el tiránico imperio del perverso valeriano y quizás fuese el primero de los jefes que más triunfo pusiera sobre su tierra. ¡Viva nuestro patrón San Vito! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.